Bueno, es significativamente positivo, producto de que es un vínculo, a mi entender, necesario para la comunidad que ha participado en este proyecto de presupuesto participativo, donde la universidad, digamos al ser convocada, invitada por el municipio, no dudó en participar puntualmente en el proyecto de acompañamiento y formación de los vecinos en la formulación de proyectos. Los vecinos se mostraron muy conformes, de hecho la convocatoria fue muy grande y se sorprendieron de que la municipalidad abra sus puertas a los vecinos para que presenten propuestas. ¿Qué opinión tienen desde la universidad? Totalmente, o sea, acompañamos esa iniciativa y como te decía, también acompañamos y apostamos a fortalecer la posibilidad de haber participado como universidad en la instancia de formación, donde desde un comienzo tuvimos reuniones con el equipo técnico del municipio, acordamos los términos de esta capacitación, o sea, totalmente, con toda la libertad del mundo y con mucho intercambio entre los equipos, con sugerencias, creemos que es la manera de que tienen que trabajar dos instituciones como la municipalidad y la universidad. Estos dos programas fueron los protagonistas del año, del presupuesto participativo, la universidad barrial, la gente se mostró muy contenta porque la universidad llega a los barrios. ¿Cómo ha cambiado este paradigma de salir a educar, digamos, a cada uno de los vecinos en sus hogares? Creo que para los universitarios entiendo que ha sido un año de mucho aprendizaje en este aspecto. hay que reconocer, no es la primera vez que se hacen este tipo de cosas, pero sí, creo que con una impronta institucional bastante importante. Hemos tenido excelente respuesta, ya sea en este programa como en la universidad barrial, los actores también entendemos que en la universidad barrial tenemos mucho para construir y para desarrollar y también lo tenemos que hacer no solamente con la municipalidad de Río Cuarto, sino con la de Olver y la de Higuera. Y bueno, quedó demostrado, la comunidad demostró que estas cosas les interesan, participan y tienen mucha respuesta al esfuerzo que una de las instituciones puede hacer.